de la ciudad de Guasar TV, las noticias en breve. Esta mañana se dieron a conocer tres relevos institucionales en la estructura cercana al gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa. Huactemoc Sol Chaga ocupará la secretaría particular en sustitución de Alejandro Vibriesca, Arnulfo Sandoval fue nombrado secretario auxiliar adjunto en lugar de Cristian Gutiérrez, y Elio Núñez Rueda es el nuevo director de asuntos interinstitucionales en el puesto que ocupaba Huenselao Humberto Vázquez Rubio. Registra Michoacán una segunda agresión a balazos contra personal de la Procuraduría de Justicia del Estado en menos de 24 horas. Los hechos se registraron al mediodía de este jueves en la localidad del terreno perteneciente al municipio de Buenavista Tomatlán, cuando un grupo armado disparó a las camionetas donde viajaban 28 elementos de la policía ministerial. En diferentes acciones, elementos de la Policía Forestal de la Secretaría de Seguridad Pública realizaron el aseguramiento de diversas piezas de madera de pino, así como de costales cuyo contenido es musgo sin documento alguno que ampare su legal procedencia en los municipios de Tlalpujagua, Queréndaro y Morelia. Derivado de las acciones de investigación e inteligencia, elementos de la policía ministerial desmantelaron en la colonia Lomas de Santiago de Morelia, una banda de asaltantes dedicados al robo de vehículos particulares y de empresas repartidoras. Además, en el lugar se logró la detención de cinco mujeres y once varones relacionados con el aseguramiento de los artículos y sustancias ilegales. Con el firme objetivo de mejorar los espacios de alimentación, encuentro y desarrollo del municipio, la presidenta del Comité para el Desarrollo Integral de la Familia, Maggie Oribio de Lázaro, entregó reequipamiento a los centros de Nieves y Teremento de los Reyes. El próximo 9 de diciembre culmina la entrega del mobiliario en Michoacán de los programas compensatorios en buen apoyo a instituciones de educación básica que así lo requieren, informó Alfredo Martínez Corona, delegado del Consejo Nacional de Fomento Educativo en la entidad, quien detalló que a la fecha ya se entregó cerca del 80% del mobiliario educativo en que se invirtieron cuatro millones de pesos. Este día se mantendrá condiciones de estabilidad atmosférica en Michoacán debido a la permanencia de la masa de aire polar ártica que invade la mitad norte del país y está asociada con un sistema anticlónico que interacciona con la entrada de aire marítimo tropical procedente principalmente del océano pacífico, de tal forma que se mantendrán las temperaturas matutinas y nocturnas muy frías principalmente en zonas altas del territorio estatal. Cuasar TV, las noticias en breve.